Te vamos a enseñar a instalar WordPress a través de XAMPP. Como sabemos, XAMPP es un paquete de software libre que consiste principalmente en un sistema de gestión de base de datos, MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes, ScripHP. Es decir, es un framework independiente popular que proporciona un entorno de servidor. En pocas palabras, XAMPP nos ayuda a emular un servidor en nuestra computadora doméstica o local. En esta ocasión, nosotros vamos a hacer la instalación de WordPress en nuestro servidor local. Para iniciar, nos vamos a dirigir a XAMPP. Obviamente, ya lo debes de tener instalado. La instalación es muy sencilla. Los descargas del sitio oficial. Yo estoy trabajando con la versión de XAMPP con PHP en 7.3. Esto debido a que nuestro servidor está trabajando con esa versión. Si tú te quieres ahorrar muchos conflictos, tú debes de investigar cuál es la versión de tu servidor online. Es decir, de tu proveedor de hosting para que así tú instales aquí tu máquina local, puedas trabajar de volada. No vas a necesitar una conexión Wi-Fi para avanzar tus proyectos y sobre todo la carga de todos los proyectos y archivos va a ser muchísimo más fácil. Pero, ojo, que al trabajar de forma local, debes de contemplar la compatibilidad con tu servidor online. Entendido esto, nos vamos a ir y vamos a darle clic. Vamos a arrancar nuestras máquinas virtuales. Es importante que arranques Apache, MySQL y FileZilla. Este no es necesario, pero lo activamos por si hay algún paquete o plugin que tengamos que subir vía FTP. Sin embargo, no siempre se utiliza. Ahora nos vamos a dirigir a nuestro equipo. ¿Qué quiere decir? Vamos al explorador y le vamos a dar clic en este equipo. Yo estoy en Windows 10. Nos vamos a ir al disco duro C, porque aquí es donde se instala esta carpeta que nosotros estamos viendo en pantalla. Vamos a darle doble clic y nos va a abrir el sistema de ficheros. Es decir, todo lo que te incluye el SHAMP. Nos vamos a dirigir a la carpeta HTDOCS. Y una vez aquí, vamos a crear una carpeta que es con el cual vas a identificar tu nombre. Miren, por ejemplo, yo aquí ya instalé un sitio WordPress llamado Citlali y un sitio WordPress llamado Burros. En esta ocasión voy a crear un nuevo sitio WordPress. Entonces, ahora vamos a crear una nueva carpeta. Esta nueva carpeta le vamos a poner cuestionarios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un sistema de cuestionarios online. Vamos a crear la carpeta y vamos a jalar los archivos. ¿A qué me refiero con jalar, copiar y pegar los archivos aquí en nuestro equipo? Vamos a descargar WordPress. Recuerda que para la descarga, pues nos dirigimos a WordPress México. Descargar, vamos a poner descargar WordPress MX. Y me va a aparecer esta descarga, esta versión que es la mexicana. Obviamente, si tú estás en otro país, pues vas a descargar la versión de tu país o la español. Le voy a dar clic y voy a darle clic en descarga WordPress 6.6.1. Lo que me arrojará como resultado el tema de descargas. Aquí estén, mira, aquí está el WordPress. Yo ya lo tenía descargado. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí. Nos va a generar la carpeta WordPress. Ojo, repetimos lentamente. Descargamos el archivo. Vas a necesitar para descomprimir este archivo el programa WinRAR, que es este que está en pantalla. Es gratuito. Obviamente, si le quieres donar, adelante. Lo puedes usar de forma gratis. Lo instalas. También lo buscas en Google como WinRAR. Una vez que lo instalaste, ahora sí vas a darle clic derecho al programa de WordPress comprimido. Porque este es un archivo comprimido. Y por último, vamos a dirigirnos a la carpeta donde se extrajo o se descomprimó el archivo. Vamos a darle doble clic. Miren, aquí están mis archivos. Lo único que voy a hacer es selecciono todo. Clic derecho. Copiar. En la carpeta de Champ, clic derecho. Pegar. Aquí va a ser una copia de todos los archivos. Es lo que me encanta, porque si lo tuviéramos que hacer online, tendríamos que esperar la subida. De ahí es descomprimirlo. Y es todo aquí en Champ es mucho más rápido. Pues es un servidor local. Aquí ya tenemos listos los archivos de instalación. Bien. Recuerda que lo vas a copiar a la carpeta que está en HT Docs. Es decir, a la carpeta de tu proyecto. Paso siguiente. Vamos a generar la base de datos. Para eso nos vamos a dirigir a la dirección localhost. Así como lo estamos viendo en pantalla. Diagonal. PHP. My. Admin. Así como aparece en pantalla. Vamos a darle clic. Y vamos a entrar. Nos va a abrir el entorno de PHP. My. Admin. Que este es un gestor, un administrador de base de datos. Y le vamos a dar clic en nueva. Aquí vamos a crear la base de datos. Le voy a poner cuestionarios. También para identificarla. Y crear. Bien. Una vez que creaste tu base de datos. Que en mi caso está aquí. Vamos a proceder a la instalación. Para iniciar la instalación. Vamos a ingresar a la dirección localhost. Que es servidor local. Y seguido del nombre de la carpeta que colocaste. Es decir, en HT Docs. En mi caso recuerda que fue cuestionarios. Entonces la dirección va a ser localhost diagonal cuestionarios. Cuestionarios. Vamos a enter. Y aquí me debe de cargar el programa de instalación de WordPress. Efectivamente. Vamos a ello. Me pide el nombre de la base de datos. Recuerda que el nombre también es el que coloque aquí. Aquí no tienes que poner el mismo nombre. Puedes ponerle el que tú quieras. Puedes ponerle base de datos. Cuesto tío. O base de datos. O puedes ponerle BDC. El nombre que tú quieras. No tiene que ser el mismo nombre del sitio web. Yo lo pongo así. Para referencia. Para que yo sepa. Esta base de datos. A quien corresponde. Vamos a colocar un nombre usuario de la base de datos. Aquí a nivel localhost. El nombre usuario siempre va a ser root. La contraseña se queda en blanco. Y en el prefijo de tabla. Yo te recomiendo que lo cambies. Porque al momento de migrar. Este prefijo de tabla. Se va con todo y todo. Es decir. Se va a migrar este prefijo. Y así ya no vas a tener que estar modificando. En tu sitio final. Le vamos a dar clic. En enviar. Y ejecutar la instalación. Miren si se dan cuenta. Ya aquí me está ejecutando la instalación. Todo es muy rápido. Porque es en nuestra computadora. Es decir. No tenemos que subirle a la red. No estamos esperando que cargue la página. La velocidad de nuestro internet. No. Todo es muy rápido en nuestra máquina. Obviamente tu máquina debe tener buena memoria RAM. Buen procesador. Porque si no te va a salir peor. Aparte de que. Está lento tu internet. Y está lenta tu máquina. Pues ya no tiene salvación. Vamos a ponerle aquí. Cuestionarios. Y vamos a ponerle. Cuestionarios. El mismo nombre de usuario. Para que de esta forma yo lo identifique. La contraseña. Y el correo electrónico. Donde pues va a ser el de recuperación. Les recomiendo. Respaldar estos datos. Para que de esa forma. Pues tengas los datos a primera mano. Yo siempre utilizo un blog de notas. Como siempre le he dicho. Nombre, usuario, contraseña. Y el correo también. Para que pues tú tengas en mente. Cuál fue el correo de recuperación. Estos tres datos. Son los más importantes. Que siempre debes de resguardar. Le damos a dar clic. En instalar WordPress. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. En menos de cinco segundos. La instalación ha sido completada. Le damos a dar clic. En acceder. Usamos el nombre usuario. Y contraseña. Para eso voy a copiar. Y pegar. Acceder. Y yo ya. Debo acceder al sistema WordPress. Aquí está. Vámonos al sitio frontal. Localhost. Y miren aquí está. El sitio web ya instalado. Pueden ver que. Vía localhost. Es decir. En un servidor. En su computadora. Uf. Todo es muchísimo más rápido. Explíate y servir. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Búscanos en Google. Como Inteligente Digital. Hasta la próxima.